Muy buenas a todos y bienvenidos al Tebernautra. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hacer un especial verano, ¿vale? Especial... Especial verano 2021 y ¿qué hay mejor para el verano que el agua? Que el agua, ¿eh? El agua fresquito, el mar, el mar... Entonces vamos a hablar de cómics de piratas. Vamos a hablar de cómics de piratas, pero esto no va a ser un top, no va a ser un top, ni un listado de todos los cómics de piratas. Eso sería impensable, o sea, no pretendo hablar de todos los cómics de piratas que... Voy a hablar de algunos cómics de piratas, de algunos cómics de piratas que se han publicado, de algunos cómics de piratas que aquí en España no se han publicado, en otros países sí, de algunos cómics de piratas que me he leído y de algunos cómics de piratas que no me he leído, ¿vale? Voy a hablar de cómics de piratas de unos por unas razones y otros por otras. Pero espero que lo disfrutéis. A algunos ya les he hecho su programa, a otros no, a otros se lo haré... Vale. El caso es hacer este especial y que os mole, ir hilando conceptos y que os mole. ¿Vale? Tenemos todos la visión un poco romántica, distorsionada por las películas, tal, como pasa con el western, de lo que eran los pilatas, realmente. Pero es que es lo que mola. Yo prefiero esa visión... Me pasa como con el western, cuando me dicen, no, es que el western no es... Es huevos, moremos. A mí me mola. Me mola ese western y me molan esos piratas que nos han llegado a través de la literatura y del cine y tal. Os recomiendo a todos, hicimos en el podcast Proyecto Pulp, uno de los capítulos, se lo dedicamos a género de piratas. Y hablamos del Robert Louis Stevenson, hablamos de Rafael Sabatini, hablamos de Julio Salgari, hablamos de todo el género, literariamente. Y lo pasamos muy bien. Y yo os animo a todos a que hagáis ese podcast. No sé cuánto duró un par de horas. Bueno, le damos un repaso bastante bajo. Yo voy a hablar de piratas. A mí mi libro favorito es La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson. Es una maravilla. Es el mejor libro de aventuras que se ha escrito jamás. Siempre cuando me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Las extraordinarias aventuras de Solomon Kane, de Robert E. Howard, pero realmente es La Isla del Tesoro. Solomon Kane me encanta también, pero La Isla del Tesoro es mi libro favorito. No es el género favorito, como me gusta más el western, pero también es un género muy bueno. Es un género muy disfrutable. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablar de diferentes obras por un tema o por otro. ¿Vale? Voy a empezar por esta obra. ¿Vale? Mirad. Me voy a acercar aquí pariéndolas a mano. El águila azul. El águila azul de Will Eisner. ¿Vale? ¿Por qué voy a hablar de esta obra? Bueno, pues porque habrá gente que no la conozca. Es una obra... Aquí lo publicó Norma, editorial, pero yo estoy convencido que va a haber muchos que no conocían esta obra. Va a haber muchos suscriptores que cuando yo enseñe esto van a decir, aunque Will Eisner hizo un cómic de piratas, sí. Will Eisner hizo un cómic de piratas. Además, no firmaba como Will Eisner, aunque aquí ya en la edición de Norma viene Will Eisner en las tiras, en las páginas. Firmaba como Willis Renchey. Bueno, Willis Renchey. Pero es Will Eisner. Es un Will Eisner... Joder, que ya se le ve... Es que es impresionante. No estaba al nivel, a lo mejor, todavía de Spirit, pero el dibujo ya es un dibujazo. Esto, como digo, no está al nivel. Yo creo que estaba dibujado mucho antes que Spirit. Estos de... ¿De qué año es esto? Estos... Bueno... Yo creo que es bastante anterior a Spirit. Sí. Mil... No lo pongo a llevar. Es igual. Esto es... Ves que guay, eh. Muy preparados por el programa. Mil novecientos cuarenta y ocho. 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 Vale. Como digo, el dibujo es... Es un... Un Eisner... No tan... Con tanta maestría como el... Como el de Spirit. Y los guiones, pues... Yo, con todo el mundo que ha hablado, que se lo ha leído, pues dicen... Bueno, son un poco flojos, son un poco... Esto seguro me va a gustar. Yo no me lo he leído, ¿vale? Cuando me lo lea, haré un programa. Habré un programa y ahí sí me lo prepararé. Y ahí hablaré largo y tendido. Y me miraré entrevistas, como siempre. Y me leeré todos los artículos que trae el tomo. Y lo desmenuzaré y hablaré de él. Pero lo he querido traer, teniéndolo en la pila de lectura, por eso. Por ser una curiosidad, por ser de Will Eisner. Y... Y bueno, es un cómic de piratas. Este cómic de piratas, pues, es un cómic de piratas... Muy maniqueo. Mira, solo hay que leer la contraportada. Tesoros escondidos en islas desiertas. Piratas malcarados. Malcarados. Que venderían a su propia madre por un puñado de doblones. Tipulaciones dispuestas a motinarse. Dice, entre todos ellos, el águila azul. Un pirata que defiende la justicia, la libertad y los derechos humanos. Un pirata que defiende la libertad, la justicia y los derechos humanos. Bueno. Una visión muy de aquella época del héroe romántico. Aunque es un pirata, pero no. Este defiende, pues, como el corsario de hierro. O bueno. Mira, de hecho, voy a ir hilando. Con esto voy a hilar conceptos. ¿Vale? Aquí en España tenemos... Yo no tengo ninguno. Es una pena. Los he leído. Tenemos el corsario de hierro. De Víctor Mora y Ambrós. Los mismos creadores del Capitán Trueno. Y el mismo guionista, también creador del Jabato o del Cosaco Verde. ¿Vale? Y en el corsario de hierro, que yo leí mucho en los mortadelos, repite la fórmula de los tres héroes. El corsario de hierro, Mac-Mec y el mago. ¿Cómo se llamaba? Meclino... Bueno, no, pero... El mago. Héroe, forzudo, alivio cómico. La misma fórmula del Jabato, Brutus y Fideo o la fórmula del Trueno, Goliath y Crispín. La fórmula del héroe, fortachón y alivio cómico que tanto le funcionó. Y lo mismo, el corsario de hierro es un pirata atípico que, como el águila azul, defiende al pobre y lucha contra la tiranita. El Cachorro de Iranzo, también otro cómic español que tampoco tengo. Es una de mis faltas. También he leído de pequeño cómics de cachorro, pero es que no se puede tener todos. Es que es así. O sea, tengo el Jabato, tengo el Capitán Trueno, pero no tengo el corsario de hierro y no tengo el Cachorro. Me gustaría tener cómics del Cachorro de Iranzo. Pues otro igual, que es la misma versión, un tanto naif, un tanto simplona, un tanto ingenua, del héroe, de lo que eran los piratas. Y muy alejada de otros piratas a posterior. Seguimos hilando. Seguimos hilando, muy similares serían dos obras que aquí no se han publicado y que yo mataría porque se publicaran. No las he leído, no las han publicado, sí que he visto muchas páginas escaneadas por internet. Estoy hablando de Hernán el Corsario y de Roland el Corsario. Hernán el Corsario de José Luis Salinas y Ronald el Corsario de Héctor Germán Oestergel y José Luis García López. O sea, fijaros que dos pedazos de tebeos. Hernán el Corsario y Ronald el Corsario. Piratas dibujados maravillosamente. Historias en los mares del sur, en el Caribe y demás. Maravilloso. Maravilloso. Yo no entiendo cómo no se publican estas cosas en España. No entiendo cómo Roland el Corsario, por ejemplo, con esos autores. Oester Hel y José Luis García López están sin publicar en España. Yo no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Y bueno, o sí, porque yo mismo con DeLorean hace un par de años intenté, hice un amago de, bueno, a ver si lo puedo publicar y hablé con gente. Y claro, el tema de los derechos. Hablé con gente ahí en Argentina. Es que Columba, claro, cerró. Y la familia Oester Hel, pues claro, a ver. Sabiendo qué pasó con Oester Hel. Lo único que me quedaría sería hablar con José Luis García López. A ver si él tiene los derechos, si no los tiene, si sabe algo, si sabe quién los puede tener. Pero bueno, algún día hablaré con José Luis García López. Pero es una pena, ¿vale? Entonces, más series de piratas. Muy buenas. Muy, joder. Maravillosas. Pero también seguimos avanzando porque también es esa visión. Un tanto, un tanto naif. Un tanto romántico. Una de él. Del pirata. Lo cual me lleva a otra de las obras de las que quería hablar. Le hice programa. Tengo todos los integrales que la componen Mon. Que es Barbar Roja. De Jean-Michel Charlier. Víctor. Cubinón. Y luego, cuando muere Víctor Cubinón, le sustituyen otra serie de autores. ¿Vale? Como Chigé. O... 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 La que le sustituyen a los guiones. Pero bueno. Los álbumes para mí. Todos los de Charlier. Son una maravilla. También está esa visión. Lo que pasa es que sí que Barbar Roja es mala. Es malo. Me refiero. Bueno. Es malo. Es malo. Pero lo que pasa es que pintas otros malos. Más malos que él. Y ya tienes un bueno. Y tienes al hijo de Barbar Roja, Eric. Que es como estos. Como la vida azul. Como el cachorro. Como el corsario de hierro. Es el buenazo. Es el... El que lleva por el buen camino a Barbar Roja. ¿Vale? Barbar Roja es un pirata. Sanguinario. Ta, 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 ta. Pero le metes malos más malos. Y... Y ya está. Y al final tienes un... Un antihéroe. Y tienes muy buenas historias. Esto... Charlier, que es el maestro del cómic de aberturas. Y... Y... Te mantienes siempre expectante. Siempre en tensión. Siempre... O sea... Siempre estás... Viendo que... Van a caer en una trampa. Cómo se libran. Cómo no sé qué tal. Y... Álbum integral tras integral. Es una auténtica maravilla. Barbar Roja. ¿Vale? Barbar Roja. Otro de los que quiero hablar... Ya... Ya no... Ya no es esa visión. Ya no es... Ya no es lo mismo que... ¿Vale? Este... Pedazo tocho. Que sacó también... Con Edmond. Bruce J. Hawker. ¿Vale? Con guión y dibujos de Jack... De... De... Bans. Vale. Perdón. Dibujo de William, Bans. El guión no es de Bans. El guión es de... De Du Cha De Au. El mismo. Que... Que tiene esa maravillosa... Con Rossi key... Historia de... De... Deciencia Ficción. ¿Eh? Que es eh... que sacaron en tres integrales Norma Esta historia, más que de piratas, tiene mucho de militar naval pero también es un barco militar naval también hay piratas de por medio y también es en el mar Se podrían marcar también en el género de piratas, aunque no es tan clásico Comprende siete álbumes, los tres primeros tenían guión y dibujo de Vance y los cuatro siguientes ya tenían guión de ducha de álbum Sí que es verdad que he dicho que el guión era de ducha de álbum pero no, ni he mentido antes cuando he dicho guión y dibujo de Vance ni he mentido después cuando he dicho que los guiones eran de ducha de álbum porque en cuatro álbumes el guión era de ducha de álbum en tres el guión era del propio Vance pero el dibujo magnífico hay quien dice que Vance es un dibujante a lo mejor un poco estático no sé a mí, tanto aquí como en 13 o en las demás obras que he leído él me parece un dibujante espectacular seguimos, seguimos para Bingo esta es la serie Barba Roja, Brujo de Hawker Brujo de Hawker Brujo de Hawker a mí me me gustó mucho vale que no es pues es un guión hay que tratar de cambiar la vida y tal pero es un cómic muy chulo de aventuras vale ahora vamos con otro también clásico una maravilla que nos trajo Yermo de Yanivés Mitón Los Supervivientes del Atlántico Yermo publicó dos álbumes el dibujo de Mitón es espectacular y es un cómic de piratas al uso también con mucho de de como digo del militar naval de la época pero bueno, como todo lo que hace Yanivés Mitón esto ya no está naif esto ya empieza a ser más crudito vale, ya le haré programa no quiero ahondar mucho en los Supervivientes del Atlántico porque ahora hay programa igual que este que también nos trajo Yermo Black Crow un tipo que se infiltra también tiene mucho de militar naval también más que de piratas pero bueno, es que me da igual o sea, yo el Hidalgo de los Mares la película de Hidalgo de los Mares que es más o Master and Commander las disfruto como las de los piratas y las mezclas casi las meto en el mismo género de piratas, aunque no sean de piratas barcos que se meten cañonazos vale, aunque sean militares ingleses contra militares españoles o militares ingleses contra militares franceses me da igual al final, este es la guerra de la independencia americana y tal, mira diciembre de 1975 en Nueva Escocia en medio de la guerra de la independencia de los Estados Unidos un hombre se infiltra con facilidad tras las líneas inglesas se llama Black Crow y su misión es informar sobre un ataque pirata llevado a cabo contra las tropas insurrectas de George Washington no voy a ir en ese canal género piratas también vale lo que me lleva al culmene de los cómics que yo tengo de piratas que es este Lon John Silver que es una maravilla es de Lon John Silver de Xavier Dorison y Matthew Lalfray dibujo espectacular de Matthew Lalfray y Xavier Dorison que es un guionista que a mi sabéis que tengo debilidad que me encanta que me parece un guionista muy bueno yo me lo he leído según fue saliendo cada álbum y lo he disfrutado mucho pero estoy seguro que el día que me coja los cuatro y me los lea El Tirón lo voy a disfrutar muchísimo más me va a pasar como con otras obras que luego leídas de El Tirón es una continuación de La Isla del Tesoro vale una continuación años después no una continuación de La Isla del Tesoro no tiene nada que ver con La Isla del Tesoro pero está protagonizado por Lon John Silver Lon John Silver años después de La Isla del Tesoro yo recuerdo cuando vi este álbum en la tienda y leí la parte de atrás es hijo de la tinta y de la pluma mascarón de prueba de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson ha vivido crímenes y sueños ha conocido los galeones de Madeira el saqueo de Maracaibo y las revueltas de los bucaneros mezcló el oro y la sangre para sellar su destino en los confines de los reinos perdidos de la Amazonia es el último pirata es una leyenda Lon John Silver lo cojo y me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar que esto es una maravilla muchos este sé que muchos lo tenéis Pokémon el becario de Amazon se confundió y lo puso a un precio ridículo se lo compró topperropichiche aunque no leyera europeo gente que leía cómics de superhéroes pero se lo compró otro dios porque como estaba tirado de precio y sé que a muchos les ha gustado bueno a mí me encantó a mí me encantó me parece una maravilla de cómic de piratas cambiando de tercio todos estos cómics tienen una cosa en común que todos están desarrollados en el Caribe son como las películas de piratas del Caribe o el temible burlón o de eso como las novelas de Sabatín y tal pero hay otro tipo de piratas los de los mares del... de... del China ¿vale? los de... o la India China tal los de... los de... Emilio Saudari por ejemplo Sandokan ¿vale? y ahí tenemos uno de los mayores una de las mayores obras maestras del cómic que es Terry y los piratas de Milton Caniz no es... no es... un cómic de piratas al uso porque en el marco de... de... pues eso Segunda Guerra Mundial o incluso después eh... creo recordar bueno no sé porque esto hace tiempo que lo... que lo leí pero bueno no sé si ahí si estaba en el marco de la Segunda Guerra Mundial o ya había pasado o todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial pero bueno que es... es... ya es un cómic más moderno eh... está marcado en... 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 en los mares del sur piratas orientales y... y es una... maravilla o sea el dibujo de Milton Caniz es una pasada es trepidante sí que tiene muchas cosas ingenuas y también es un poco naive pero es una... es una pasada y ahí en esa... en ese mismo... en esos mismos mares tenemos también los mercenarios de Carrillo el Capitán Pantera de Carrillo esas dos obras Capitán Pantera que es un poco más caricaturalista y los mercenarios que son más... más seria pero las dos de Carrillo que son una pasada y... y... y tenemos otro... otro tipo de... de cómics por allí por esas islas el propio... el propio... el propio Corto Maltés John Ronner Marino de... de Alfonso Font por ejemplo también que es otro cómic que a mí me gustó bastante eh... bueno... Corto Maltés viaja por... por... por muchos sitios no sólo por... por mares del sur también viaja por el Caribe pero que... como digo hay... hay... hay muchas obras enmarcadas allí hasta... 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 eh... en Marvel hay obras ahí esa isla de Madripoor enmarcada en lo... en... en los mares de... más... más... orientales con esas... esas historias bueno... una maravilla entonces... no sólo del Caribe vive... vive el hombre, ¿vale? también hay... hay... y no sólo de... de piratas... eh... antiguos sino también como digo piratas modernos este Terry Terry los piratas o... o... como digo el propio Corto son ya... ambientados en una época... eh... posterior ¿vale? no voy a hablar de más cómics de... de piratas podría hablar de... 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 muchos más cómics de piratas pero... me voy a plantar aquí ¿vale? hay montones de... de cómics de piratas muy muy buenos Norma tiene un montón de cómics de piratas muy buenos y... me voy a plantar me voy a plantar me voy a plantar porque he querido hacer eso hablar de... la petición los cómics que... que me gustaría que publicaran de piratas magníficos que no están publicados hablar de cómics españoles hablar de... de... cómics antiguos americanos de tiras de prensa hablar de... 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 hablar de... de... de muchas cosas ¿vale? espero que os haya gustado este... este especial verano de piratas que no he hecho otra cosa que... que ir mencionando cómics de piratas y ya está tampoco... he hecho nada especial y nada raro pero bueno si alguno no conocía alguna de las obras o... tiene más curiosidad ya digo hay... tebe un auto hecho de... 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 barba roja hay tebe un auto hecho de... capitán partera hay... tebe un auto hecho de... los piratas hay... hay tebe un auto hecho de... 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 de barba roja de... de varias... de varias de las obras... eh... pues creo que del onion silver también hay... hay tebe un auto... ya no sé... ya no me acuerdo con doscientos... eh... treinta y tantos programas ya muchas veces que no me acuerdo si le he hecho... eh... tebe un auto... hace poco digo... hombre... me dijo alguien porque no soy un tebe un auto de hombre digamos... hombre de... 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 que seguro... pero le he hecho... yo soy un tebe un auto no... ¡no hay! que si, hombre no va a haber lo busco y digo... no... no tengo... no tengo un auto de hombre sustain... hay de... hay de... hay de... hay de... po ... hay de... Pues eso... y a muchos de estos les sale... programa. A Black Crow le haré programa, a Azul le haré programa, a los subvivientes del Atlántico de Janivés Métron le haré programa. Black Crow es de Janivés d'Elite, que no lo he dicho. Otro francés. Bueno, como digo, espero que os haya gustado mucho. O bueno, por lo menos que os haya pasado un rato entretenido, como siempre. Y nada, hasta el próximo TVonauta y live comics, como digo siempre.